Marcando Da Silva, el jugador uruguayo cobra en forma espectacular José Miguel se lanza hacia el costado derecho y la pelota se introduce en la red 4 para Barcelona, 3 para River Plate Quedaban solamente dos lanzamientos por delante, este de Da Silva y uno de Troviani La pelota no entra, se estrella en el palo y el júbilo se desborda en forma increíble Barcelona pasaba a la final de la copa y estas imágenes son realmente históricas Vamos a disfrutar con ellas un momento Yo voy de estadio en estadio, estoy vibrando, estoy gozando Va Ceballos, vamos Ceballos, tiró, tapó, tapó Ceballos Otra oportunidad para Barcelona, no la pueden dejar pasar muchachos No la pueden dejar pasar muchachos El que sea que cobre tiene la opción de meternos en historia por segunda vez en una final de copa El Pipa de Ávila nos va a dar el pasaporte a la final de la copa Libertadores Vamos Anthony, vamos Anthony, vamos Anthony, Pipa, Pipa, tiró, gol, 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 gol Gol, 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 gol Bol, gol, 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 national Barcelona a la final, Barcelona a la final, Barcelona a la final Grande Ecuador, grande mi país, el Pipa El Pipa de Ávila, el fútbol le pasa factura El Pipa perdió un penalti con América de Cali en el 85 y no pudo ser campeón del equipo colombiano Y ahora le da la relanja el fútbol 18 años más tarde y el Pipo 13 años más tarde le da la clasificación a Barcelona y los mexicanos quieren agredir al árbitro Pozo se abraza Bausa con Dileo y todo el país de Seca Liga está en la final los mexicanos malos perdedores quieren agredir al árbitro y se van contra la policía que bochorno para los mexicanos malos perdedores Liga está en la final y eso es lo que cuenta Ecuador Leo, se abraza Bausa con Dileo está llorando los promedios artífices de esta clasificación es un gran final de la Copa Libertad gracias creo que no la llevo que me hacía igual 4 años por ahí este espectáculo no pero también Caida Campes en ese abrazo liga el espectáculo que se vive en el terreno de la Casa Blanca liga en la final Ecuador entero que todo es posible que siempre y como que hay que lucharla que hay que exportarse y no hay que mirar más allá hay que mirar el presente y proyectarse para el futuro va a levantar a con esto va a terminar terminó, terminó 5 independientes en la final los aplausos de la gente es para el cuadro ecuatoriano si, nos escucha bien porque nunca la bombonera aplaudido a un equipo ecuatoriano Dios lo hace nos sentimos orgullosos ahí los aplausos son para los ecuatorianos las lágrimas pero son incontenibles de este pueblo de este pueblo ecuatoriano que confía en que independiente en la final otro paso enorme otra hazaña de independiente increíble sensacional sensacional ahora vuelvo a recordar a quien confió a quien creñó en algún momento difícil a Carlos Efraín Matado que salía de este estadio mirando al piso gracias por enseñarme todo esto ahora salgo mirando arriba a Carlos Efraín sopa que se resurgió sigartes